¿Qué tal mi familia de YouTube? Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y aunque tienes el programa completo de este proyecto de cocina, hoy quiero darte las cinco claves que han sido determinantes en el diseño de este proyecto. Primera clave, el tema de la basura, dónde dejar la basura, importantísimo, módulo debajo del fregadero con cuatro cubos, posibilidad de echar la basura y también de reciclar cerca del lavavajillas y encima del fregadero una zona para toda la cristalería. Cómodo, rápido, sencillo, lo saco, lo coloco y accedo muy fácilmente. Por cierto, si puedes, tirador interior para cerrar el mueble. Tercer punto, cajones interiores, muchos cajones interiores para poder tener organizada toda la despensa de tu cocina y además poder llegar fácilmente a todos los lugares, no importa si está en la parte superior como si está en la parte inferior. Súper sencillo de acceder a ellos. La persiana, varios motivos. Uno, zona de cafetera y desayuno. Dos, en este caso ocultamos el microondas para sacarlo de la torre. Y tres, todo el interior en negro, incluido el frente de la persiana que me parece que tiene un acabado precioso. Y el último punto que quería enseñarte es este módulo combinado. Tener que elegir entre un escobero o tener que elegir entre un despensero, creo que no es justo. Teniendo un módulo que agrupa las dos funciones a la vez. Estas han sido las claves de este proyecto de cocina. Espero que te hayan gustado. Yo soy Daniel Colino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!